¿Cuántos días deberán pasar? ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? Extraño ser, estoy tan solo, adorable ser ¿Cuánta gente anda por aquí? ¿Cuántos cientos de ellos son igual a mí? Mirándote, estoy tan solo, adorable ser Te quiero cerca mío Aunque intento no puedo olvidar Que estar cerca tuyo es la felicidad Extraño ser, estoy tan solo, adorándote ¿Cuántas cosas que son realidad? Yo quisiera que no fuera realidad Mirándote, estoy tan solo, adorable ser Te quiero cerca mío Cerca mío Cerca mío Cerca mío ¿Cuántos días deberán pasar? ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? Efecto mío Cerca mío Cerca mío No extraño ser, te estoy amando, adorarte ser Aunque luego antes del amanecer, el final de todo yo veo otra vez No extraño ser, estoy tan solo, adorarte ser Te quiero cerca a mí Cerca mío, cerca mío, cerca mío